La alegría envolvió la vida de Kaylin al darse cuenta que se convertiría en madre. Sin embargo, al dar a luz, intuía que algo no estaba bien. Cuando nació, nació con la cabecita aguadita de atrás, pero ya según fue creciendo, se la pusieron como una pelota de agua atrás. A sus 19 años y desde hace cuatro meses que dio a luz, la vida de esta joven ha transcurrido en fría sala de hospital como este, donde permanece junto a su pequeño Ezequiel, quien llegó al mundo con hidrocefalia y con síndrome de Down. Tengo que hacer una operación para poder poner la válvula para que él pueda expulsar ese líquido que tiene. Pero esa operación no es tan sencilla, ya que debido a la desnutrición que padece, este angelito no la soportaría. Antes debe ayudársele a que alcance condiciones óptimas para intervenirlo quirúrgicamente. Los doctores incomúes, eso me saben decir que tengo que operarlo, pero que no pueden hacer la operación por bajo peso. La operación del pequeño Ezequiel es urgente y necesaria para que su vida pueda prolongarse. Se les pone una válvula donde logra sacar el líquido de los ventrículos y a través de una manguerita que va por el cuello y la deposita en el peritoneo, en el abdomen, de tal manera que no va a seguir generando presión en el cerebro de este bebé. Según los médicos, si al pequeño Ezequiel no se le coloca pronto la válvula para drenar el líquido que se acumula en su cabeza, su vida se apagará en pocos meses. Pero como reza un dicho, las tragedias no vienen solas. Conocer la vida de esta joven para apoyarle con su caso nos hizo recorrer kilómetros de distancia y visitar a doña Julia, la dulce bisabuela de 85 años de edad que crió a Kayling desde que su madre biológica la abandonó a los 11 meses de nacida. Sí, ahí dándole, comprándole lechita y dándole un pepe así para que ella mamara, porque todavía ella mamaba su pepito, ella. En esta humilde vivienda viven también la abuela y el padre de Kayling, a quien hay que cuidar pues hace años atrás perdió sus facultades mentales. Es por eso que las condiciones en las que llegó al mundo el pequeño Ezequiel mantienen preocupadas a estas dos mujeres. Qué bueno que ustedes han venido y ustedes están viendo, ¿verdad? Totalmente la situación para nosotros no es fácil. Entonces aquí no hay una persona que directamente tenga un trabajo y diga, hombre, me hago responsable a este niño, yo voy a proveer los medicamentos y todo lo que este niño necesite, entonces no se puede, no hay nadie aquí que lo pueda hacer. Separada por la distancia de su abuela y bisabuela y unida a ellas por el dolor que les provoca ver al pequeño Ezequiel en estas condiciones, Kayling aún sigue haciéndose preguntas a las que no haya respuestas. Me pongo a pensar en eso, porque ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Sé que también hay otras madres que les ha pasado lo mismo, pero nunca me imaginé que eso podría llegar a pasar a mí en realidad. En medio de la precariedad en la que viven, a estas valientes mujeres solo les queda aferrarse a un milagro. Nosotros estamos confiando en Dios nada más, que Él abra puertas, que Él toque corazones y esa es la esperanza de nosotros, porque no podemos hacer nada nosotros. Podemos tenerlo allí, cuidarlo y todo, asiarlo y todo al niño, darle aunque sean sopitas lo que uno pueda, lo que esté al alcance de Dios, pero no solo eso necesita el niño. Con la fe siempre nuestro Señor bendito, que solo Dios es el único que se da cuenta, que muy de mañana estoy yo con mis brazos extendidos, pidiéndole misericordia al Señor. A ese pequeño ya le dieron de alta en el hospital donde se encontraba, pero su madre necesita apoyo para comprar alimentos y para la operación que prolongue su vida. Si desea ayudar a esta familia puede llamar a nuestro número en pantalla, en nuestra línea de ayuda, 305-471-4219. También puede entrar a nuestra página de primerimpacto.com.